Hola, gracias por estar aquí. Por un beso, capítulo 4. Este es el momento en que la vida de Heinzit se torna casi tan estimulante como la de Priscilla Butterworth, salvo por lo del acantilado, por supuesto. Heinzit observó con interés el momento de aparente vacilación del señor Sinclair. Él la miró entrecerrando casi imperceptiblemente los ojos y luego se volvió a mirar a su abuela. Ella intentó no parecer demasiado interesada. Era evidente que él estaba tratando de decidir si debía hablar del motivo de su visita delante de ella y sospechó que cualquier intervención de su parte lo decidiría a guardar silencio. Pero al parecer aprobó el examen, porque pasado un breve instante de silencio, él se metió la mano en el bolsillo y sacó un libro pequeño encuadernado en bien. ¿Qué es esto? Preguntó Lady Danbury cogiéndolo. El diario de la abuela Sinclair. Caroline me lo ha traído esta tarde. Lo encontró entre los efectos personales de George. Está en italiano, dijo Lady Danbury. Sí, me he dado cuenta. Quiero decir, ¿por qué me lo has traído a mí? Preguntó ella algo impaciente. El señor Sinclair la miró con su perezosa sonrisa sesgada. Siempre me dices que lo sabes todo, y si no todo, que conoces a todo el mundo. Eso me lo ha dicho a mí esta tarde, terciogió Isaac amablemente. El señor Sinclair se volvió a mirarla con una expresión vagamente desdeñosa. Gracias, dijo, justo en el instante en que ella recibió una mirada indignada de Lady Danbury. Se movió inquieta en el asiento, no por la mirada de Lady Danbury, era totalmente impermeable a esas miradas, pero detestaba la sensación de que el señor Sinclair la considerara merecedora de una mirada desdeñosa, de superioridad. Tenía la esperanza, dijo él a su abuela, de que conocieras algún buen traductor. De italiano, parece ser que ese es el idioma que se necesita. Hum, hum, musitó Lady Danbury, golpeando la alfombra con su bastón. Más o menos, como una persona normal, tamborilea con los dedos sobre una mesa. Italiano, no abundan tanto como los traductores de francés, el que, claro, cualquier persona decente. Yo entiendo el italiano, interrumpió Heinsitt. Dos pares de ojos azules idénticos se clavaron en ella. Bromea, dijo el señor Sinclair, justo medio segundo antes de que su abuela interviniera. ¿Sí? No lo sabe todo de mí, dijo Heinsitt con una pícara sonrisa. Eso se lo decía Lady Danbury lógicamente, puesto que el señor Sinclair de ninguna manera podía afirmar eso. Bueno, sí, claro, combinó Lady Danbury. ¿Pero entiende el italiano? Tuve una institutriz italiana cuando era pequeña, explicó Heinsitt, encogiéndose de hombros. Le entretenía enseñarme. No lo domino, pero dadas una o dos páginas, entiendo el sentido general. Esto es mucho más que una o dos páginas, dijo el señor Sinclair, indicando con la cabeza el diario que seguía en las manos de su abuela. Por supuesto, replicó Heinsitt impaciente, pero no creo que lea más de una o dos páginas cada vez. Y ella no lo escribió en el estilo de los antiguos romanos, ¿verdad? Eso sería latín, dijo él con la voz arrastrada. Heinsitt apretó los dientes. De todos modos, dijo casi gruñendo, por el amor de Dios, muchacho, interrumpió Lady Danbury, dale el diario. El señor Sinclair se abstuvo de señalar que ella seguía con la libreta en sus manos, lo cual, en opinión de Heinsitt, demostraba un extraordinario autodominio. Él simplemente se levantó, cogió la pequeña libreta de manos de su abuela y se volvió hacia Heinsitt. Entonces vaciló solo un instante, vacilación que ella no habría notado si no hubiera estado mirándolo a la cara. Entonces él le pasó la libreta, musitando suavemente. Señorita Bridgerton. Heinsitt la cogió y se estremeció al tener la extraña sensación de que acababa de hacer algo mucho, mucho más potente que el simple acto de coger un libro en sus manos. ¿Tiene frío, señorita Bridgerton? Le preguntó el señor Sinclair. Ella negó con la cabeza, mirando la libreta, con el fin de no mirarlo a él. Las páginas son algo frágiles, comentó, volviendo una con sumo cuidado. ¿Qué dice? Preguntó el señor Sinclair. Heinsitt apretó los dientes. Jamás se encontraba agradable hacer algo presionado y era casi imposible leer teniendo a Garrett Sinclair casi echándole el aliento en la nuca. Deja el espacio, ladró Lady Danbury. Él se apartó, pero no lo suficiente para que ella se sintiera cómoda. ¿Y bien? Preguntó. Heinsitt intentó captar el significado de las palabras, moviendo ligeramente la cabeza arriba y abajo. Escribe acerca de su inminente boda. Dijo el fin. Creo que se va a casar con su abuelo. Mordiéndose el labio, miró nuevamente la página, buscando las palabras. Dentro de tres semanas, la ceremonia se va a celebrar en Italia. El señor Sinclair asintió y continuó el interrogatorio. ¿Y? Y... Heinsitt arrugó la nariz. Lo que siempre hacía cuando estaba pensando. No era una expresión muy atractiva, pero la alternativa era no pensar. Lo que ella encontraba menos atractivo aún. ¿Qué dice? Preguntó Lady Danbury. Horrendo, horrendo. Leyó Heinsitt. Ah, sí. Levantó la vista. No se siente muy feliz con la próxima boda. ¿Quién se sentiría así? Dijo Lady Danbury. El hombre era un patán. Con mis disculpas a los presentes que llevan su sangre. ¿Qué más? Preguntó el señor Sinclair, sin hacer caso del comentario. Le dije que no domino el idioma. Dijo Heinsitt al fin. Necesitó tiempo para entenderlo. Llévatelo a casa, dijo Lady Danbury. De todos modos, verás a Gareth mañana por la noche. ¿Sí? Preguntaron Heinsitt y el señor Sinclair casi al unísono. Me vas a acompañar a recitar de poemas de Lady Princeworth, dijo Lady Danbury a su nieto. ¿O lo has olvidado? Heinsitt se reclinó en el asiento observando encantada a Gareth Sinclair, que abría y cerraba la boca con evidente fastidio. Parecía un pez, pensó. Un pez con las facciones de un dios griego, pero pez de todos modos. En realidad, dijo él, es decir, no puedo. Puedes e irás, dijo Lady Danbury firmemente. Me lo prometiste. Él la miró severo. No logro imaginar. Bueno, si no lo prometiste, deberías haberlo prometido. Y si me quieres, Heinsitt toció para disimular la risa, y trató de no sonreír satisfecha cuando el señor Sinclair dirigió una fea mirada en su dirección. Cuando me muera, dijo él entonces, seguro que mi epitafio dirá. Amó a su abuela cuando nadie más la amaba. ¿Y qué hay de malo en eso? Preguntó su abuela. Iré, suspiró él. Lleve lana para taparse los oídos, le aconsejó Heinsitt. Él pareció espantado. No puede ser peor que la velada musical de la otra noche. Heinsitt no pudo evitar que se le curvara la comisura de la boca. Lady Plainsworth era Smythe Smith. Lady Danbury cacareó de risa. Será mejor que me vaya a casa, dijo Heinsitt levantándose. Intentaré traducir la primera anotación antes de verle mañana, señor Sinclair. Tiene toda mi gratitud, señorita Bridgerton. Heinsitt hizo una veña de despedida y se dirigió a la puerta, tratando de no hacer caso de la extraña sensación de vértigo o algo parecía que sentía crecer en el pecho. Solo era un diario, por el amor de Dios, y él solo era un hombre. Le fastidiaba esa extraña necesidad que sentía de impresionarlo. Deseaba hacer algo que demostrara su inteligencia e ingenio, algo que lo obligara a mirarla con una expresión distinta a una de vaga diversión. Permítame que le acompañe a la puerta, dijo el señor Sinclair, caminando a su lado. Heinsitt se giró y casi se quedó sin aliento por la sorpresa. No se había dado cuenta de que él estuviera tan cerca. Estos eran sus ojos, comprendió, tan azules y transparentes que debería poder leerle los pensamientos, aunque más bien creía que él leía a los de ella. Sí, musitó él, cogiéndole la mano y pasándosela bajo el codo doblado. Ella negó con la cabeza. Nada. Vamos, señorita Bridgerton, dijo él, guiándola hasta el vestíbulo. Creo que nunca la había visto sin saber qué decir. A excepción de la otra noche, añadió, ladeando ligeramente la cabeza. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. En la velada musical continuó él amablemente. Fue encantador. Le sonrió de una manera casi irritante. Fue encantador, ¿verdad? Heinsitt apretó los labios. Apenas me conoces, señor Sinclair, dijo entre dientes. Su reputación la precede, como usted la suya. Tocado, señorita Bridgerton, dijo él, pero ella no se sintió como si hubiera ganado el punto. En ese momento, ella vio a su doncella esperando en la puerta, por lo que liberó la mano y echó a andar por el vestíbulo en su dirección. Hasta mañana, señor Sinclair. Y cuando ya estaba afuera y se iba cerrando la puerta, habría jurado que lo oyó decir. Arrivederci. Heinsitt llega a casa. Su madre la está esperando. Eso no es bueno. Charlotte Stokerstock se casa, anunció Violet Bridgerton. Hoy, preguntó Heinsitt, quitándose los guantes. Violet la miró señuda. Se ha comprometido. Su madre me lo ha dicho esta mañana. Heinsitt miró alrededor. Me estabas esperando aquí en el vestíbulo. Con el conde de Redgerton, continuó Violet. Redgerton. Tenemos té, preguntó Heinsitt. He hecho a pie todo el camino. Tengo mucha sed. Redgerton, exclamó Violet, a punto de levantar las manos, desesperada. ¿Me has oído? Redgerton, dijo Heinsitt complaciente. Tiene gordos los tobillos. Es. Violet se interrumpió bruscamente. ¿Cómo es que le has mirado a los tobillos? Era imposible no vérselos, contestó Heinsitt. Le pasó su ridículo, en el que llevaba el diario en italiano a una criada. ¿Me haces el favor de llevarla a mi habitación? Violet esperó hasta que la criada desapareció. Tengo té en el salón y no hay nada mal en los tobillos de Redgerton. Heinsitt se encogió de hombros. Si te gustan los tipos gordos. Heinsitt. Heinsitt suspiró calcinamente y entró en el salón detrás de su madre. Madre, tienes seis hijos casados y todos son muy felices con los cónyuges elegidos. ¿Por qué intentas empujarme a un matrimonio inconveniente? Violet se sentó y cogió la tetera para servirle una taza. No te empujó, pero Heinsitt, ¿no podrías por lo menos buscarla? Madre, yo o por mí, simular qué buscas. Heinsitt no pudo dejar de sonreír. Violet le tendió la taza, pero entonces la retiró para añadirle otra cucharada de azúcar. Heinsitt era la única de la familia que tomaba el té con azúcar y siempre le gustaba muy dulce. Gracias, dijo Heinsitt cogiendo la taza y probando el té. No estaba tan caliente como le gustaba, pero se lo bebió de todos modos. Heinsitt, dijo su madre, en ese tono que siempre le hacía sentirse un poco culpable, aunque sabía que no tenía por qué. Sabes que solo deseo verte feliz. Lo sé, y ese era el problema. Su madre solo deseaba que fuera feliz. Si Violet la empujaba hacia el matrimonio por la gloria social o por la ganancia económica que eso le reportaría, le sería mucho más fácil no hacerle caso. Pero no, su madre la quería y de verdad deseaba que fuera feliz. No solo que se casara, por lo tanto, hacía todo lo posible por mantener el buen humor mientras su madre suspiraba y suspiraba. Jamás querría verte casada con un hombre de cuya compañía no disfrutases, continuó Violet. Lo sé. Y si nunca encontraras al hombre conveniente, estaría totalmente feliz viéndote eternamente soltera. Heinsitt la miró dudosa. Muy bien, no totalmente feliz, enmendó Violet, pero sabes que nunca te presionaría para que te casaras con un hombre que no te conviniera. Lo sé, repitió Heinsitt. Pero cariño, nunca vas a encontrar a nadie si no buscas. Busco, protestó Heinsitt. Esta semana he salido casi todas las noches. Incluso fui a la velada musical Smythe Smith la otra noche, a la cual, añadió con mucha intención, tú no asististe. Violet tosió. Tenía un poco de tos. Heinsitt no dijo nada, pero la expresión de sus ojos era inconfundible. Supe que te sentaste al lado de Gareth Sinclair, dijo Violet, pasado un momento de apropiado silencio. ¿Tienes espías en todas partes? Casi, contestó Violet. Eso hace mucho más fácil la vida. A ti, tal vez. ¿Te gustó? preguntó Violet perseverante. ¿Le gustó? Eso sí que era una pregunta rara. ¿Le gustaba Gareth Sinclair? Le gustaba tener siempre la sensación de que él se estaba riendo de ella en silencio, incluso después de que aceptara traducir el diario de su abuela. Le gustaba no ser nunca capaz de saber lo que él estaba pensando o que le provocara inquietud. ¿Que la hiciera sentirse que no era ella misma? Y bien, insistió su madre. Algo, respondió evasiva. Violet no dijo nada, pero en sus ojos apareció un brillo que aterró a Heinsitt hasta el fondo del alma. No, dijo. Sería un matrimonio excelente, Heinsitt. Heinsitt miró a su madre como si le hubiera brotado otra cabeza. Te has vuelto loca. Sabes también como yo qué reputación tiene. Violet descartó eso al instante. Su reputación no importará una vez que estéis casados. Importaría si continuara relacionándose con cantantes de ópera y mujeres de esas. No lo haría, dijo Violet agitando la mano para descartar esa idea. ¿Cómo puedes saber eso? Violet guardó silencio un momento. No lo sé, dijo al fin. Supongo que es una sensación que tengo. Madre, dijo Heinsitt en tono muy solícito. Sabes que te quiero muchísimo. ¿Por qué será que he aprendido a no esperar nada bueno contigo cuando oigo una frase que comienza de esa manera? Pero debes perdonarme si me niego a casarme con alguien basándome en una sensación que tú podrías tener o no. Violet bebe unos cuantos tragos de té con una calma bastante impresionante. Una sensación mía es lo más próximo a una que podrías tener tú. Y si se me permite decir eso de mí, mis sensaciones sobre estas cosas tienden a ser muy atinadas. Al ver la expresión sarcástica de Heinsitt añadió, todavía no me he equivocado con ninguna. Bueno, eso era cierto, tuvo que reconocer Heinsitt para sí misma. Lógicamente, si llegaba a decir eso en voz alta, su madre lo consideraría carta blanca para perseguir al señor Sinclair hasta que éste huyera chillando a esconderse. Guardó silencio un rato más largo que lo normal en ella, con el fin de ganar un poco de tiempo para ordenar sus pensamientos. Madre, dijo al fin, no voy a perseguir al señor Sinclair, no es en absoluto el tipo de hombre adecuado para mí. No sé si sabrías distinguir el tipo de hombre adecuado para ti, ni aunque llegara a nuestra puerta montando en un elefante. Creo que el elefante sería una buena señal de que debo buscar en otra parte. Heinsitt. Además, añadió Heinsitt, pensando en esa manera vagamente desdeñosa con que siempre la miraba el señor Sinclair. No creo que yo le caiga muy bien. Tonterías, exclamó Violet, con toda la indignación de una madre. Caes bien a todo el mundo. Heinsitt reflexionó sobre eso un momento. No, creo que no a todo el mundo. Heinsitt, soy tu madre. Y sé, madre, eres la última persona a la que alguien le diría que yo no le caigo bien. De todos modos, madre, interrumpió Heinsitt, dejando firmemente la taza en el platillo. Eso no tiene importancia. No me importa no ser adorada por todo el mundo. Si deseara caerle bien a todo el mundo, tendría que ser amable, encantadora, sosa y aburrida todo el tiempo. ¿Y qué diversión habría en eso? Hablas como Lady Danbury. Me gusta Lady Danbury. A mí también me gusta, pero eso no quiere decir que la desee como mi hija. Madre, no quieres intentar conquistar al señor Sinclair porque te asusta. Heinsitt ahogó una exclamación. Eso no es cierto. Pues claro que lo es, contestó Violet, con cara de estar inmensamente complacida consigo misma. No sé por qué no se me había ocurrido antes y él no es el único. No sé de qué hablas. ¿Por qué no te has casado todavía? Heinsitt pestañó, sorprendida por la brusquedad de la pregunta. Perdón, ¿por qué no te has casado? Repitió Violet. ¿Quieres casarte alguna vez? Por supuesto. Y era cierto. Lo deseaba más de lo que reconocería nunca. Tal vez incluso más de lo que había creído hasta ese momento. Contempló a su madre y vio a una matriarca, a una mujer que amaba a su familia con una fiereza que le hacía brotar lágrimas de los ojos. Y en ese momento comprendió que deseaba amar con esa fiereza. Deseaba tener hijos. Deseaba una familia. Pero eso no significaba que estuviera dispuesta a casarse con el primer hombre que se presentara. Ella era, por encima de todo, una persona pragmática. Sería feliz si se casaba con un hombre al que no amara. Siempre que él fuera buena pareja en casi todos los demás aspectos. Pero, buen Dios, era demasiado pedir que un caballero tuviera aunque fuera un poquito de inteligencia. Madre, dijo en tono más suave. Pues sabía que Violet solo le deseaba el bien. Sí que deseo casarme, te lo juro, y está claro que he buscado. Violet arqueó las cejas. ¿Está claro? Me han hecho seis proposiciones, dijo Heise. Tal vez con cierta actitud defensiva. No es culpa mía que ninguno fuera conveniente. Efectivamente, Heise se quedó boquiabierta ante el tono que empleaba su madre. ¿Qué quieres decir con eso? Claro que ninguno de esos hombres te convenía. La mitad iban detrás de tu fortuna. Y en cuanto a la otra mitad, bueno, los habrías tenido llorando antes del mes. ¿Qué ternura para tu hija pequeña? Masculló Heise me destroza. Violet emitió un bufido muy impropio de una dama. Vamos Heise, por favor, sabes muy bien lo que quiero decir. Y sabes que tengo razón. Ninguno de esos hombres era tu igual. Necesitas un hombre que sea tu igual. Eso es exactamente lo que he tratado de decirte siempre. Pero mi pregunta es, ¿por qué te piden la mano los hombres que no te convienen? Heise abrió la boca para contestar, pero no encontró respuesta. Dices que deseas encontrar un hombre que sea tu igual. Y creo que crees que lo deseas. Pero la verdad es, Heise, que cada vez que conoces a un hombre capaz de mantenerse firme en sus trece contigo, lo ahuyentas. No, dijo Heise, pero no muy convencida. Bueno, no le das aliento, continuó Violet. Se inclinó hacia ella con los ojos rebosantes de preocupación y reproche por partes iguales. Sabes que te quiero muchísimo, Heise, pero te gusta tener el dominio en la conversación. ¿Y quién no? Cualquier hombre que sea tu igual no te va a permitir que lo manejes como se te antoje. Pero no es eso lo que deseo, protestó Heise. Violet exhaló un suspiro. Pero fue un suspiro nostálgico, afectuoso, todo amor. Ojalá pudiera explicarte cómo me sentí el día en que naciste. Madre, el cambio de tema era muy repentino y Heise comprendió que fuera lo que fuera lo que iba a decir su madre, sería más importante que cualquier cosa que hubiera oído en toda su vida. Fue muy poco después de que muriera tu padre y yo me sentía muy triste. No sabría explicarte lo triste que me sentía. Hay un tipo de aflicción que te corroe, te come, te hunde y no se puede. Violet se quedó callada. Movió los labios y las comisuras de la boca, se le tensaron como cuando la persona está tragando y tratando de no llorar. Bueno, no se puede hacer nada. No hay manera de explicarlo, a menos que lo hayas sentido. Heise asintió, aun cuando sabía que nunca podría comprenderlo realmente. Todo ese último mes no sabía qué sentir, continuó Violet en voz más baja aún. No sabía cómo sentirme respecto a ti. Ya había tenido siete bebés y cualquiera habría pensado que era una experta. Pero de repente todo era nuevo. No tendrías padre y yo tenía mucho miedo. Iba a tener que serlo todo para ti. Claro que iba a tener que serlo todo para tus hermanos y hermanas también, pero no sé. Esto era diferente. Contigo. Heise la observaba en silencio, sin poder apartar los ojos de su cara. Tenía miedo, repitió Violet. Me aterraba a pensar que pudiera fallarte de alguna manera. No me has fallado, musitó Heise. Lo sé, dijo Violet sonriendo tristemente. Solo mira lo bien que ha salido. Heise sintió temblar los labios y no supo si se iba a echar a reír o a llorar. Pero no es eso lo que quiero decirte, continuó Violet. Y en sus ojos apareció una expresión ligeramente resuelta. Lo que quiero decirte es que cuando naciste y te pusieron en mis brazos, es curioso porque, no sé por qué, estaba convencida de que serías igual a tu padre. Estaba segura de que te miraría y vería su cara. Y eso sería una especie de señal del cielo. Heise retuvo el aliento observándola y pensando por qué su madre nunca le había contado esa historia y porque ella nunca se lo había pedido. Pero no te parecías, continuó Violet. Te parecías más a mí. Y entonces, bueno, esto lo recuerdo como si fuera ayer. Me miraste a los ojos y me hiciste un guiño. Dos veces. Dos veces, repitió Heise, pensando por qué eso sería tan importante. Dos veces. Violet la miró con los labios curvados en una extraña sonrisita. Solo recuerdo porque me pareció que lo hacías con intención. Fue de lo más extraño. Me miraste como diciendo, sé muy bien lo que hago. Heise sintió salir una ráfaga de aire por los labios y cayó en cuenta de que era risa, una risa corta, la causada por una sorpresa. Y entonces lanzaste un alarido, dijo Violet, moviendo de lado a lado la cabeza. Santo cielo, pensé que ibas a arrancar la pintura de las paredes. Y entonces sonreí. Era la primera vez que sonreía desde que murió tu padre. Acto seguido, Violet hizo una inspiración profunda y cogió la taza de té. Heise la observó mientras se serenaba, deseando angustiosamente pedirle que continuara. Pero algo le dijo que ese momento exigía silencio. Esperó un minuto entero hasta que por fin su madre dijo en voz baja. Y a partir de ese momento me ha sido muy querida. Quiero a todos mis hijos, pero tú levantó la vista y la miró a los ojos. Tú me salvaste. Heise sintió que algo le oprimía el pecho. No podía moverse, casi no podía respirar. Lo único que podía hacer era mirar la cara de su madre, repetir en silencio sus palabras y sentir una inmensa gratitud por haber tenido la suerte de ser su hija. En cierto modo era demasiado protectora contigo, continuó Violet, esbozando una leve sonrisa. Y demasiado permisiva también. Eras tan exuberante, estabas completamente segura de quién eras y de cómo encajabas en el mundo. Eras una fuerza de la naturaleza y yo no quería cortarte las alas. Gracias, susurró Heise, pero con la voz tan baja que ni siquiera supo si sonó audible. Pero a veces pienso, si eso no te habrá hecho inconsciente de las personas que te rodean. De pronto, Heise se sintió fatal. No, no, se apresuró a decir Violet al ver su cara afligida. Eres amable, eres cariñosa y mucho más considerada de lo que se dan cuenta a los demás. Me parece, pero, ay Dios, no sé cómo explicar esto. Hizo una inspiración y arrugó la nariz, buscando las palabras correctas. Estás muy acostumbrada a sentirte cómoda contigo misma y con lo que dices. ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó Heise, tranquilamente, no a la defensiva. Nada, ojalá más personas tuvieran ese talento. Entonces, entrelazó los dedos y comenzó a frotarse las palmas de la mano derecha con el pulgar de la izquierda. Ese era un gesto que Heise había visto incontables veces en su madre, siempre cuando estaba sumida en sus pensamientos. Pero me parece que lo que pasa, continuó Violet, es que cuando no te sientes así, cuando ocurre algo que te causa inquietud. Bueno, me parece que no sabes cómo llevarlo, y entonces huyes, o decides que no vale la pena. La miró con los ojos francos, como una expresión tal vez un poco resignada. Y a eso se debe mi temor, de que nunca encuentres al hombre adecuado, o mejor dicho, que lo encuentres, pero no lo sepas, que no te permitas saberlo. Heise la miraba muy quieta, sintiéndose muy pequeña, muy insegura de sí misma, cómo había ocurrido todo eso. Había entrado en el salón, suponiendo que oiría el sermón habitual sobre maridos y bodas, o su falta. Y de pronto se encontraba ahí, desnuda y abierta, tanto que ya no sabía quién era. Pensaré en lo que me has dicho, dijo. Eso es lo único que te pido. Y eso era lo único que ella podía prometer.